Para mí es algo como una terapia, un cable a tierra. Ya por empezar por los grupos que hemos formado, la profesora que sin palabra. Y bueno, a mí me hace volar. Es algo que como que vuelvo a mi infancia. Saco cosas de mí que nunca me hubiera imaginado. Katia nos hace vivir. ¿Y cómo va a ser la noche de hoy de personificar la milonga y el tango? Y para mí es la primera vez. Así que estoy poniendo todo lo mío, lo que lo he aprendido y lo que la profesora nos va diciendo que tenemos que hacer. De momento personificamos, de momento charlamos, de momento actuamos y de momento estamos en silencio. Y teniendo en cuenta que es tu primer año en el PEAM, ¿cuáles son tus expectativas de acá en adelante con estos talleres? No dejarlo nunca. Me siento tan bien porque vengo a dos talleres más, este sería el tercero. Y yo estoy feliz porque anhelé llegar a mis 50 y poder hacer esto. Compartir con la gente grande que te dan mucha experiencia, te transmite tanto grande, joven y bueno, de todo. Así que bueno, estoy feliz de estar participando en el PEAM. ¡Gracias!